Si necesitas escuadra para ir a pruebas y obtener el martillo ignio, Blazing Boost puede ayudarte. Estos ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Blazing Boost lleva ya más de 4 años patrocinando al canal y sus servicios Sherpa son los mejores y totalmente seguros. Cuentan con más de 33.000 reviews positivas, un 5 de 5 en TrostPilot y además contamos con un código de descuento WildBB5. Así que si os interesa os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, hace 10 horas desde que estoy grabando este vídeo, Bungie ha lanzado este mensaje dentro del juego, han lanzado una actualización y básicamente han deshabilitado algunas ventajas de armas crafteadas. Nos dicen debido a un error una selección de frames, de arquetipos mejor dicho y de ventajas exóticas y legendarias de armas crafteables, no de las que creas tú, han sido deshabilitados temporalmente. En una actualización futura planeamos reemplazar los perks ilegítimos con los de las armas crafteadas. Básicamente cambiar los perks que no tocan por los que sí son. Así que ese es el plan por ahora. Si nos vamos a la página de Bungie Hell, podéis ver cómo pegó este glitch. Aquí está del 12 al 15, el 15 es cuando ocurrió. Dijeron que estaban al tanto, que estaban investigando, que no tenían planes para deshabilitarlo en pruebas de Osiris. E importante, nos dijeron que según su política de baneos, los jugadores que descubran un exploit, un glitch de este tipo, no recibirán ningún tipo de restricciones ni bans. Hay gente con miedo de que los baneen, por eso no se unen a la fiesta y dicen me encantaría hacer una de estas armas crafteadas pero no quiero que me banean. No te preocupes, no te van a banear. Luego por otra parte tenemos esta actualización en la que dicen, estamos trabajando en dos tipos de soluciones. Dios mío, a ver si solucionan lo que sea que pasa con este tweet. Estamos buscando dos tipos de soluciones para este error. No quiere cargar bien. Dicen, no hay planes para un rollback. Un rollback es cuando traen las cosas al estado anterior del juego, ya sea 24 horas antes, 48 horas antes. Básicamente pierdes todo lo que has hecho todo ese tiempo hasta entonces, hasta el momento en el que deciden traer de vuelta los servers. Si hacen un rollback de 24 horas, pues el juego y tu personaje estará como lo estaba hace 24 horas. Creo que así queda más claro. Así que nada de eso estaba preparado. Planeaban un fix en 24 horas que posiblemente es eso que hemos visto de las ventajas legendarias y exóticas deshabilitadas para armas crafteadas. Y que eventualmente, como decían ahí, aunque no termina de leerse, hay que pararlo. Básicamente planean cambiar los mods ilegales, las ventajas ilegales con las que tocan. Luego, lo de que las armas entrecresen, bueno, las armas con componentes ilegales regresan a su estado por default, el predeterminado, me da a entender que igual ocurre otro glitch, o sea, ese tipo de glitch en el que básicamente no puedes equipar el arma. O sea, tengo la sensación de que algún otro error va a surgir de todo esto, porque tal y como están las cosas, se ve complicado. Literalmente aquí nos dicen es un error complicado. Y la idea, el rollback, o sea, perdón, el rollback, la solución que nos habían comentado aquí para deshabilitar algunas ventajas y demás, pues la extendieron. Es la actualización que hemos visto hace unas 10 horas probablemente. Dicen que en la primera de múltiples actualizaciones van a haber muchas más. Iba a estar disponible pronto, es la que nos comentaron, en la que algunas ventajas de armas, mejor dicho arquetipos legendarios y exóticos, iban a ser deshabilitados temporalmente. Las armas crafteadas, las que tú crees, siguen siendo equipadas. Eso por cierto incluye Osteostriga, Revisión 0, Historia del Hombre Muerto, Mensajero Muerto, Vex Calibur y las tres gujas exóticas. No afectará ninguna versión de las que existen que no sean crafteadas. El segundo fix, la segunda actualización que tienen planeadas, reemplazará las ventajas ilegítimas por ventajas de armas crafteadas. Esa es la idea, todavía no han lanzado por cierto esa segunda actualización. Todavía creo que no han encontrado ningún otro error tras esa otra reciente actualización que os he comentado. Y tengo la sensación de que lo habrá. No sé por qué, ¿sabes? En plan, no solo de hecho ni por el historial de errores de Bungie, sino porque presiento que va a ocurrir algo más. En cualquier caso, también por cierto surgieron varios errores Weasel B, probablemente algunos los experimentasteis ayer. Aparentemente casi es como que se caen los servers, casi tienen que hacer un pause, pero parece que lograron resolverlo. Terminaron los errores. Eso es lo último que nos comentaron. Se mantendría actualizados a ver qué tal se siente la próxima actualización, a ver si logran resolverlo, a ver si surge algún otro glitch. Por ahora, ahí habéis tenido las noticias. Decidme qué os parecen abajo en los comentarios y qué tal lo estáis pasando con el glitch. Con esto nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós. Adiós.